Buen día mis amigos futboleros, les presentamos una nueva edición del canal Gol Viral, iniciamos ahora. La selección peruana sigue sin convencer a la hinchada con relación al rendimiento mostrado en los últimos duelos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Y uno de los que tomó la palabra en medio de esta atmósfera fue André Carrillo, quien respaldó el trabajo de Juan Reynoso al frente de la blanquirroja. Por el momento el equipo de todos marcha en el penúltimo lugar con solo un punto. La gente no entiende mucho porque no sabe lo que trabaja el entrenador en estos pocos días que tenemos. Así que vamos a tratar de hacer todo para sacar mejores resultados, afirmó la culebra en diálogo con los medios de prensa que cedieron cita al aeropuerto Jorge Chávez. Por otro lado André Carrillo se refirió a los próximos desafíos que tendrá la selección peruana. Los mismos que, tras los resultados obtenidos, obligan a los incaicos a sumar dos victorias consecutivas. Nos medimos ante Bolivia y Venezuela en La Paz y Lima respectivamente. Ahora nos toca Bolivia y Venezuela, que son rivales difíciles, pero vamos a ir por los seis puntos. Sabemos que ya no podemos cometer errores. Somos conscientes de que la altura siempre complica, pero tenemos mejor grupo que ellos, agregó el jugador nacional. Nada, nos vamos tristes. Claramente queremos hacer una mejor actuación. No lo hemos conseguido, pero solamente queda trabajar y mirar hacia adelante. Dentro de esa autocrítica, ¿qué sientes que tienen que mejorar como equipo? No, tenemos que mejorar muchas cosas, eso está clarísimo. Tenemos que mejorar objetivamente, también pequeños detalles defensivos. No, sí es normal que sientan la molestia porque con el técnico, con nosotros los jugadores, yo creo que la gente no entiende mucho, porque no saben lo que realmente trabaja el entrenador en estos pocos días que tenemos. ¿Hay un respaldo del grupo? Sí, sí, porque al final estamos responsables todos. El entrenador arma los equipos, pero nosotros somos los que estamos en el campo y los que tenemos que asumir la responsabilidad. Me siento mal porque, claro, soy un jugador y siempre quiero apoyar al equipo. Con molestia, pero sí estabas para jugar el primer partido. Ah, no, pero primero no, yo no estaba. Por eso nos quedamos y esperamos que tenga una buena recuperación. Tuve unos entrenamientos con el equipo y ya está. Los que jugamos somos nosotros. Al final los que tomamos la decisión ahí somos nosotros. El entrenador siempre trata de que no vaya bien, trata de poner a los mejores y ya está. No hay que hacer tanta cosa porque los que jugamos siempre lo digo, somos nosotros. Para el lamento de millones de hinchas, la selección peruana cayó nuevamente en las eliminatorias 2026 y esta vez ante la escuadra de Argentina. La bicolor no solo registra un solo punto de 12 posibles, sino que no ha logrado rematar al arco en lo que va del certamen. Este dato ha sido lapidario para la escuadra de Juan Reynoso, ya que registra un hecho sin precedentes en Sudamérica y que complica las aspiraciones del plantel nacional en busca de su regreso a una Copa del Mundo. Según data del popular estadístico Mr. Chip, la selección peruana se suma a la gran lista de equipos que no logró marcar goles en los primeros cuatro partidos de eliminatorias. Para el lamento de muchos, este hecho liquida la esperanza del elenco rojo y blanco, ya que con esos números nadie ha logrado clasificar a una Copa del Mundo. Con Perú, primer caso en Sudamérica, son 52 las selecciones que empezaron una eliminatoria, sin anotar un solo gol en sus primeros cuatro partidos de los 51 casos anteriores. Ninguno logró clasificarse para la Copa del Mundo, escribió Mr. Chip en sus redes sociales. Queríamos comenzar de la mejor manera, no se nos está dando los resultados, estamos trabajando, pero se nos va a dar, se nos va a confiar bastante en este grupo. El hincha tiene que saber, Pedro, que acciones como las de ayer podrían traernos una extensión más adelante como locales. Sí, sí, se dejaron llevar por la alegría de ver al mejor del mundo y no saben que nos pueden perjudicar, tanto como la selección, como los hinchas que pueden cerrar el estadio, pueden no ver a los verdaderos hinchas que vayan a alentarnos. Lo que sucedió, Pedro, con el hincha te sacó un poco, ¿no?, por esa respuesta con el celular. No, 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 no. Sí, más mi acción fue porque sentí que faltaron el respeto más al color del país. Este dato también recuerda lo que se vivió en la eliminatorias pasada con Ricardo Gareca, en el que el estadístico español reveló que aquel plantel que solo sumaba un punto en cuatro partidos, tampoco iba a la Copa del Mundo. ¿Cuándo juega Perú? El próximo partido de la selección peruana será ante Bolivia en La Paz por eliminatorias 2026. Dicho cotejo está pactado para el 16 de noviembre a las 3 de la tarde horario peruano. ¿Y tú qué opinas sobre lo dicho por Mr. Chip? ¿Crees que Perú no termine asistiendo a la próxima Copa del Mundo? ¿O crees que la blanquirroja despertará a tiempo y terminará alcanzando a ir directamente o por repechaje al Mundial? Coméntanos en la parte de abajo, mi amigo. Nos vemos muy pronto con más información aquí en Gol Viral.